muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal bienvenido un episodio más de este darkest dungeon hoy vamos a hacer el último de los bosses normales que nos queda en el juego que es la tripulación ahogada he estado jugando un poco fuera de cámara porque tampoco teníamos muchas misiones interesantes que hacer con idea de ir avanzando un poco en el tema de la plaga y demás ya la tenemos en media no recuerdo si se ha quedado alguno más también marcado por la bandada porque también quería avanzar un poco en esa trama para poder ir pronta por la madre y lo que sí es cierto es que se me ha quedado ya el primer enfermo maldición carmesí que ha sido yo es el primero y el único que tenemos de momento que ha caído con la enfermedad pero bueno la idea es que pronto la placa se ponga en alta nos empiecen a dar invitaciones para el patio para poder ir a por la condesa como digo vamos a ir a por el box ahora no no porque especialmente el objeto que dé me interese demasiado de hecho creo que ya tengo dos o no sé si incluso tres anillos de estos pero básicamente por cerrar la puerta ya del tema de los bosses por poder olvidar un poco eso poder dedicarnos ya a otras cosas y posiblemente ir pronto ya a la dark es unión a la mamorra oscura mientras seguimos esperando el tema de la plaga y demás no sé lo que lo que haré antes sinceramente si seguiré jugando misiones normales hasta tener la plaga al máximo hacer primero lo de la condesa después ir a por la dark es unión o interclararlo un poco ya iré viendo vale pero la cosa es que la misión anterior a esta joder justo ahora que le voy a decir se me ha puesto a hablar yo pero te estoy un poco para arriba la última misión que estado jugando fuera de cámara ha sido una en la que había que activar unos obeliscos protectores en la cala creo que era y nos ha acabado dando para la siguiente misión se parece que vamos a hacer ahora más experiencia en la cala que me da un poco igual pero si un 15% extra de daño que nos puede venir bien para por qué no ir a por el box ahora y ya como digo cerrar esa puerta vamos a ir con este equipo de aquí que la verdad es que lo estado de hecho ha sido un equipo muy similar sino el mismo que estado jugando la última misión que he hecho en la cala me parece muy interesante porque podemos jugar con el tema de la embestida de la salta tumba después el tema del cruzado por el lanza sagrada para reposicionarnos y demás yo creo que este equipo combina bastante bien y digo me gusta también principalmente en la cala porque también tenemos cosas de veneno se hace falta y no sé vamos a ir otra vez así con el boss aparte para este boss está bien llevar un leproso porque ya sabéis que el tío del ancla hace bastante esa perdón hay que matarlo cuanto antes para evitar que se cubre el boss y el leproso hace esa función bastante bien también decía antes de enseñar bueno lo enseño ya que estoy los los objetos de personajes como siempre al leproso me gusta llevarle con el anillo del sol anillo de concentración me he acostumbrado a ello no sé si habrá cosas mejores pero bueno suma tanto precisión como daño que está muy bien al cruzado a billy vamos a ir con la vela del ancestro y la bandera de wilbur a la doctora sosa como bestal con la filactera de cirujano el pergamino sagrado y a daniel la salta tumba vamos a ir con el cristal de plumas y el abre cartas de afilado que me parece un pedazo de objeto sinceramente este objeto me parece brutal para las altatumbas y lo que quería decir también antes de que se me olvidase es que recordáis el vídeo anterior que salió un esto un espectro de nivel 4 pues sinceramente lo cogí en ese al final del vídeo cogí eche a la a la anticuaria por lo que dije porque ya realmente no la voy a necesitar teniendo ya más de dos millones y medio de oro y bueno nombre al al espectro como la anticuaria pero y bueno empecé a quitar rasgo negativo vale y justo acabé la misión siguiente que jugué fuera de cámara y me como se llama ahora en la carreta nomás en la diligencia perdón me encontré este otro espectro en la diligencia que era nivel 5 el otro recordad que era nivel 4 lo que pasa que el otro tiene un rasgo que era decente no sé si era evasivo puede ser que fuera evasivo pero bueno lo eché básicamente cambié el otro de nivel 4 por este nivel 5 por ahorrarme tener que subir un nivel y como veis solamente le falta un par de rasgos negativos ya por quitarle estoy quitando lo mismo uno no recuerdo cuál de los dos le he puesto a quitar pero con esto quiere decir que si no el siguiente vídeo posiblemente el otro ya veré según cuando grave y también las misiones que haya lo probemos vale me gustaría probar este espectro también pronto ya digo si no el siguiente el otro vídeo por ver cómo se comporta y ver este último personaje de marvin seo que en principio va a ser un reskin como comenté del caza recompensa pero al final acaba siendo un personaje propio y bueno dicho esto ya vamos a empezar la misión lo que me está alargando voy a ponerme esto aquí arriba para ver los cuatro personajes le damos al lío vamos a como digo a la cala por la tripulación ahogada voy a jugar un momento de la chuletilla bueno comida voy a llevarla toda pues es un boss no voy a quitar con tonterías de dinero y comida además llevar también antorchas 16 antorchas por ejemplo que son demasiadas pero bueno a no perdón perdón que es una larga claro a no es una mediana que estoy diciendo si es que empecé a mirar la chuleta de la larga por eso me confundido vale es una mediana son vale unas tres palas que llevo ya cuatro así contra es suficiente y un par de llaves vale y ahora por la cala hay que llevar hierbas y más palas yo creo que con cinco palabras bien pues listo no vamos a repasar rápidamente llevamos comida llevamos antorchas llevamos palas llevamos llaves llevamos esto no nos hace falta a cierto llevar también cuando voy a la cala últimamente me gusta llevar también en el nivel campeón al menos algunas vendas porque está el cangrejo este grande que te mete hemorragia y yo que sé las vendas tienen para quitarte una buena hemorragia al menos un par de ellas creo que pueden venir bien esto en principio sobra pero bueno vamos así tenemos las habilidades bien puestas verdad esto por aquí la lanza sagrada vale perfecto pues comenzamos vamos a por el último boss normal del juego no 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 Vale, vamos allá Vale, va a estar aquí el boss Es el más alejado, ¿verdad? Sí, por supuesto, está más cerca Vale, vamos a poner el boss directamente Como solemos hacer Mira, aquí está el bufo de la experiencia y el daño En principio, este boss Sinceramente me parece de los más sencillos del juego Siempre y cuando podamos matar al del ancla De manera rápida Esto no quita que sea un boss, al fin y al cabo Y que en este juego no nos podemos confiar nunca de nada Pero, ya digo, me parecen otros bosses más complicados Por ejemplo, la bruja Por el tema de meterte a alguien en el caldero O incluso la sirena, porque te puede quitar a tu personaje A lo mejor que hace más daño No sé, ya digo que este boss Ya digo, no me quiero tampoco confiar Pero a priori Debe ser más sencillo, eso espero Veis que en realidad este equipo Hace bastante daño El equipo que llevamos Porque la saltatuma Mete bastante Con la Con la Con la joder Fijaos los críticos Con la embestida Esta también mete daño de por sí Esta, de hecho, no tengo ni que curarme No puedo directamente aturrir Esta también mete bastante daño Ya digo, este con la lanza sagrada También va bastante bien Es que, no sé Creo que es un equipo Claro, es que fijaos Básicamente, de un solo golpe Cada uno, me he cargado a uno De cada uno de ellos Vamos, tres golpes, tres muertes Y además ya digo que la embestida La puedo hacer dos veces Porque le dejas hacer embestida Me voy hacia delante Y con este hago lo que he hecho ahora Lo de la lanza sagrada después Y se queda de nuevo Para hacer la embestida El turno siguiente O sea, que viene bastante bien Vale, vamos allá Vamos a hacer una embestida Me gustaría matar a este primero En realidad Vale Genial Buen crítico, eh Hemorragia Pero esta hemorragia Hombre, es una hemorragia importante Pero creo que me voy a reservar Todavía las vendas, creo yo Porque el cangrejo Mete bastante más hemorragia Aquí voy a curar Simplemente Tengo aquí la lanza sagrada Otro menos En cuanto a daño Este equipo es brutal, eh Esto ya es lo malo Pero claro, cuando ya empiezan a A poner guardia Bueno, esto puede aturdir Bueno, la bestia también puede intentar aturdir Si hace falta De hecho aquí voy a tener que pegar Porque no me queda otra Aunque le dé a él Le haga poco daño Pero bueno Tiene 75% de protección ahora, eh Pues esto también es bueno Porque esto Nirramos la protección O sea que podemos O le metemos incluso Le voy a meter La infección a este Porque esta al tener tanta protección Viene bien Que le vaya haciendo daño Por turno Aquí puede intentar aturdir Lo resiste, vaya Y ahora él intenta aturdirme a mí Y yo también Yo lo resisto No lo resisto Joder, y además me he metido Enfermedad, ¿no? Ah, no, perdono Vale, vale Lo que he resistido Así la enfermedad Pero no el aturdimiento Aquí va a ser un poco Quizás tontería Ah, no, puede intentar aturdir También, claro Evasión Joder, pues le ha salido bien La guardia, eh A este tío O la tontería Pues nada, vengo otra vez ¿Qué vamos a hacer? Vale, ¿más hemorragia? Más hemorragia Vale, pues ahora sí Que me voy a pensar En usar eso ya Voy a meterle aquí Más infección de nuevo Ya va a ser tontería Quizás que intenta aturdirlo Porque ya se le va a quitar La protección Voy a usar aquí unas vendas Venga, ahora sí Y de hecho me voy a curar Ya que la bestra está aturdida Y este tenía todavía La protección alta Aquí no sé si curar Estrés o algo Voy a curar también Un poco de estrés aquí Más que nada por lo mismo Porque ya se le va a ir La protección de este turno Vale Ahora sí que podemos Ya hacer la embestida aquí Nos cargamos esta Vamos a curar aquí una área Vale, y esto ya Con la infección ¿Está muerto? No, no está muerto Le queda un turno más Este ahora sí que no puede Poder hacer nada Bueno, se puede curar estrés Cosa que tampoco viene mal Y ahora que pego una vez más Ya lo matamos, ¿no? Resiste la hemorragia bien De hecho incluso podemos Intentar curarnos A lo mejor Yo creo que sí Porque él es más lento Que nosotros, ¿no? Podemos intentar Aquí hace una cura De... Voy a curar aquí Un poquito Bueno, espérate Que digo Claro, si tiene que pegar Si muere solo No había dado cuenta Claro, ya está muerto Con él la infección Pues nada Nos ponemos a tope Menos este que tiene Un poco de hemorragia, ¿no? 3.2 Pero estamos también A tope de... De estrés Por cierto Otro cristal de pluma Solo tengo uno Este objeto me gusta bastante Y este no sé si lo tengo No estoy seguro Si lo tengo Voy a tirar esto Porque no lo quiero para nada Tengo una pala aquí suelta Voy a quedarme así De momento De hecho Bueno, esto es para pala, ¿verdad? Sí Venga, voy a usar la pala ya Voy a verme el oro Pero tampoco me interesa Vale, patrulla Vale, no eres mala patrulla Pero básicamente voy a tirar para acá No voy a ir para atrás ¿Estoy bien posicionado? Sí Más oro, ¿vale? Voy a intentar ya por este primero Venga, es metida Vale, también esta tiene mucha velocidad De hecho Hostia ¿Por qué tiene 18 de velocidad? Ah, por esto Por ese fundado rápido Joder, qué burrada Iba a decir Esta tiene mucha velocidad Suele el primero Pero es que me acabo de dar cuenta Que tiene 18 de velocidad Vale Pues entonces a lo mejor No ha muerto Entonces a lo mejor No es necesario poner el cristal de plumas Porque ya tiene mucha velocidad A lo mejor Claro Ahora que Es que no me he dado cuenta de eso A lo mejor hubiera sido mejor Ponele entonces la capa de evasión Para que tenga más evasión incluso Aunque también tiene mucha evasión Como estáis viendo Aquí casi voy a intentar rematar a esta Con un buen crítico además De la doctora Sosa Vale Oye, hombre Están resistiendo ahora los golpes mortales Este no lo resiste 53 de crítico Me cargo al pescado Que yo creo que es el que más daño puede hacer en realidad Vaya, hombre Le pego, ya está Voy a coger las escrituras Porque como gasté escrituras En el último distrito que hice Bueno, espérate Si tengo aquí también oro, claro No, no voy a gastar las vendas Vale Llevar el cristal de plumas ese Por si me da por Uh, mira Esto es para otra pala Voy a abrirlo Porque en realidad No creo que haya tampoco Cuatro muros Aunque no lo quiero No creo que haya cuatro muros De aquí a aquí Espero Estoy bien posicionado Sí Aquí hay otro combate Vale Gente del wolf Al menos este es del wolf Pegamos aquí ¿No? Venga Así Vale, buen crítico Esta de hecho podía No, esta no era la que tenía Lo de ver No Lo de Es que hay una bestra Que puede darle a los Que estén en sigilo Pero no es esta No sé si No va a ser ahora Quien es Si es Kari O Alma Lo que pasa es que Este no va a poder Tampoco pegar Porque este está oculto Bueno No es mala evasión O yo que sé Curo Venga Venga Remato ahí Este al menos puede hacer El ataque doble Eso sí Ah, ya está Bueno, ya está visible Claro Ahora sí que puedo atacar Así que aprovechemos Y nos vamos Hacia delante Y muerto Vale Más escrituras Y eso lo tiro Vale Un gordaco de estos Vamos a por este Primero quizás Ha hecho el mínimo De daño creo yo Esta vez, ¿no? Vale Ahora supongo Que lo podremos rematar Con este Esto no queda Otro que pegarle aquí Ay, hombre No haces crítico ahora Ahora que me haces Me vendría a venir un crítico Ese tiene mucha vida Vale La hemorragia no es muy grande Eh... Voy a pegar aquí, ¿no? Sí Vale Ya está visible ese En realidad este Este es el que tiene Muy poca evasión Entre los demás Sí que tienen bastante Bueno, bastante Tampoco una barbaridad Pero ya habéis visto Que los da que en área Lo está resistiendo También bastante bien Voy a pegar aquí atrás Quizás Aunque espérate No, porque ahora mismo No puedo Voy a curar ahora mismo Al leproso Y ahora me vengo Para atrás con esta El turno siguiente Porque si no El leproso no puede pegar Y que prefiero que el leproso Remate a este Vale, ahora Lo suyo es irme Para atrás con esta Además se queda También preparada Para otra envecida Aunque ahí atrás Creo que no llega A la envecida en realidad Creo que son las Tres primeras posiciones Hay que limpiar cadáveres Entonces Aún no le ha dejado El cadáver Joder Pues nada Ahora sí Ahora sí que está Tiro de envecida De cualquiera ya en realidad 39 de daño Sin crítico Sin crítico Vamos para Ah bueno Espérate que tengo aquí Para abrir Joder Que de reliquias Habéis visto Cuatro bustos Dieciséis emblemas Y dos cuadros Tiro algo Es que en realidad Quizá el problema De que lo tirarlo Esto Juraría que lo tengo Pero es que en realidad Tampoco me importa Vamos para allá Vale aquí por ejemplo Podemos usar el tema De la infección A lo mejor con este Porque este si no Va a ser muy pesado De matar Vaya hombre Lo resistió Con un 60% Debo intentar Aturdir a uno Vale Al que posiblemente No vayamos a matar Porque entre estos dos Deberían poder matar a este De hecho ya lo ha matado Y este No sé Sin aturdir Quizás a este El 90% Lo voy a pegarle Joder Pues nada Yo que decía Que iba a aguantar Por la protección que tenía Le ha metido un criticazo Bueno criticazo de 10 Pero suficiente para matarlo Ahora si que voy a hacer Las metidas Se ha quedado 4 de vida O no Aquí digo de 53 La verdad es que Que burrada El daño que meten Esta gente Vamos Ya estáis viendo Ya estáis viendo Lo rápido que matan Gente Este grupito Que tampoco está mal Defensivamente Ya habéis visto Que tienen también Bueno Es cierto que tenemos El 15% de daño Que eso es importante Pero que ya habéis visto Que no solamente es todo daño También esquiva Van bastante Y tenemos también Curaciones con la Vestal Y aturdimientos Tanto con la Vestal Aunque la Vestal No es muy buena Pero bueno Como con el Con el cruzado Y también tenemos Un poco de curación De estrés No mucho Con el cruzado Uf Esto se lo voy a quitar Tómate una hierba Porque ese buffo Es demasiado grande Eso creo que no era bueno No es muy interesante Vale Este que esté oculto Si que me fastidia Aquí en realidad Quiero meterle Infeccion A estos dos Vale Buena evasión Si le pego a este Vaya Mi idea era pegarle a ese Para que muriese A lo mejor pronto O sea Con un solo Turno de infección Bueno Puede hacer el ataque doble Vale Muere con un solo golpe de infección Si no vale El caracol ha muerto al menos No hemos pegado uno Protege ese a ese Vale Hombre Todavía está oculto Todavía no lo podía pegar Pero si no me puede fastidiar después Deberíamos intentar aturdirlo De hecho aquí Sí Voy a tirarle aquí la infección A este también Para que le vaya haciendo daño Evasión No sé si con este Sí Voy a ir curando estrés un poco Aprovechándome Además crítico de curación 12 de curación De este Que bien Aturdimiento Bueno a este claro Mejor a este que al otro Vale Podemos ya pegarle aquí si queremos Buena evasión Y pegamos A ver si con suerte Lo matamos Perfecto Crítico Estás haciendo muchos críticos De 53 Ese número parece que está siendo La clave Vale A ver si podemos darle a este Con la embestida A ver si podemos matarlo De un solo golpe Vaya hombre Lo ha dado turno A que lo buffle primero No ha muerto Aturdimiento Ahora no vamos a poder Digo a ver si lo mataba Con la bestal Pero no Vale Nos aseguramos la muerte de este Y con este tenemos que tener cuidado Porque ahora lo ha buffado Vamos a poner Vamos a quitar este Aquí va la guerra No Uff Pues buen daño ese Buen daño No ha hecho ninguna tontería Ahí sinceramente Voy a tener más infección Cuidado que está muerto Dame turno para curar Antes con la bestal Vale Vale, vale De hecho en realidad Ya a la altura que estamos Me voy a tomar con esta La venda Lo voy a usar con esta Y cojo Yo que sé Voy a coger el oro Voy a coger algo Pero A ver que tenemos aquí Joder otra vez Lleno de cosas de este Voy a coger Venga los dos emblemas El otro no puedo cogerlo Nada No Voy a comer En realidad Porque tengo mucha comida Vale Ya no hay más combate hasta el boss Pues venga Vamos a comer Básicamente porque Me sobro Voy a coger Tres cuadros más Y también puedo tirar Antorchas en realidad Voy a tirar antorchas Porque esto Entré Tampoco Y voy a volver atrás A las malas Dormiré Ya está Incluso la llave Puedo tirarla Bueno da igual Vamos así La llave también podría haberla tirado En realidad Porque ya no vamos a ver Habitación secreta aquí Estamos bien posicionados Espérate trampa Cuidado Así me la como Esta tenía para trampa No Así 110 Es que además tenemos eso Tenemos hasta buena forma De quitar trampas con esta gente Un equipo muy completo Me gusta Vale vamos a poner a top de luz Y vamos al lío Vamos al lío Aquí está la tripulación Venga Esto lo que invoca El del ancla Ah bueno La pone delante Bueno me echo hacia atrás ¿No? Si Eso me ha fastidio un poco Porque ya no puedo hacer la doble Si no sé Intento ya pegar un poco ¿No? Ya no puedo Bueno fallo Ya no puedo hacer la doble embestida Con eso que acabo de hacer Joder con las evasiones Estamos bien Claro Es que Esta en realidad es tontería Que le pegue a este Porque si no recuerdo mal Cuando este Se Tiraba el ancla Se Curaba entero Voy a hacer esto Por tenerlo ya puesto De hecho A lo mejor debería haber cambiado Esta habilidad para este combate O haber puesto el buffo Del daño Si Debería haberlo hecho Porque este combate puede ser largo Ese ha sido un error Ha sido un fallo Bueno ¿Qué pasa? ¿Que no va a tirar el ancla o qué? Nada Más evasiones Ahora Lo va a tirar tarde El último Ya lo podría haber tirado antes Porque ahora es cuando Porque ahora es cuando pierde La protección Bueno Hacemos la embestida aquí 71 de crítico Se ha echado uno Ah claro Se ha echado solo uno Para adelante Claro Porque este tenía El ancla Vale Pego y se cura Que está un poco herida Perfecto Y con este Podemos hacer incluso La lanza Ahora Porque como este es tan grande Y nos quedamos posicionados Para otra embestida Después del turno siguiente Si queremos Bueno ¿No saca otro del ancla o qué? No ha sacado ninguno del ancla Ahora no Vale Tiene que ser entonces El principio del turno Supongo Uh Por la vez está delante No me gusta ¿Cómo estás de infección? 60% Voy a infectarlo Voy a intentarlo Porque además También hacemos más daño Con la embestida Aunque tiene dos acciones No sé si ha sido buena idea Bueno da igual Seguimos pegando Ya está la mitad de vida Prácticamente Me voy hacia delante Esto ahora es una duda Porque claro Necesito que la bestia Se vaya hacia atrás A lo mejor no debería Voy a curar aquí un poco Quiero que la bestia Se retrase De uno en uno Se mueve solo la bestia Vaya hambre Vale Evasión también Y al pyro Vale Vamos entonces A por este Ahora Va a ser claro Ahora Si uso la embestida Si uso la embestida Con este Ya no O sea No gano El buffo extra De daño Contra infectado No lo voy a tener Pero bueno Hay que matarlo Cuanto antes No lo ha matado Aquí voy a curar Venga Que se está curando Mucho estrés Le está metiendo Y se está curando demasiado Venga hombre Aquí lo que pasa Que Uff Voy a darle un poco De estrés Porque Tiene que matarlo Este en realidad Bueno Ahora si que puede Hacer uso El ataque doble Joder Si que le está Aumentando el estrés En realidad Con la tontería Se ha curado Muchísimo Vale Voy a pegar Voy a meter la infección Aquí Evasión Vale Un crítico estaría bien Sinceramente Ya podría alguno Hacer un crítico Yo me quedo Muchísimo estrés A este Voy a seguir pegándole Y ahora cuando nos tira La ancla En la final del turno Pero ya he visto Que este boss En realidad Tampoco mete Tantísimo daño Así que Puedes fastidiar Con el tema de estrés Y no matar rápido Al de la ancla Que es lo que me ha pasado antes Me he tratado un turno Matarlo A ver si lo podemos matar Más rápido Claro Es cierto que aquí Este no va a poder pegar No va a poder pegar Al del ancla Quizá debería dejar A la A la saltatumba Detrás Ahora que lo estoy pensando Debería dejar A la saltatumba Detrás Sí Y no moverla De ahí Contra este boss No es buena De hecho Voy a moverme De adelante Incluso Sé que está el del ancla Pero Pero La posición Es Estas son las posiciones Que tengo que tener En realidad No puedo mover A esta Justo Verá Este equipo está bien Pero justo Contra este boss No puedo hacer El tema de la embestida Tanto como lo estoy haciendo Y este se va a volver loco Vamos a darle aquí El golpe doble Este voy a tener que llevarlo A descansar Sí o sí A quitar estrés Quiero decir Vamos a ir simplemente Pegando Infecciones Son al final Bastante daño Que se le acaba metiendo Y aquí cura Este por ejemplo Vale Buen golpe Y vamos a pegar aquí De hecho Tenemos cosas Para quitar estrés Ahora con este La acampada Ahora veremos También las cosas Que tenemos Primero vamos a centrarnos En matar al boss Para el pyro Cuidado que se puede Volver Va a acabar volviendo Loco ya De hecho Yo creo que sí Que va a acabar entrando En locura No sé que me den Turno rápido Para matarlo Un crítico Verá todo bien ahí Sí De hecho Va a entrar ya En locura Sí Porque dudo que La bestial Puede acabar con él No Vale Pues bueno El leproso Va a entrar en En locura Pero bueno Temeroso Ah mira Lo suelta Lo suelta No sabía eso Pues bueno Ahora que la suelta Entonces podemos Seguir pegándole A la tripulación Ahogada Bueno No está mal Y de hecho Ha perdido el turno O sea Ya no tiene más turno El de la garra O sea El del ancla O sea En teoría Deberíamos poder matarlo Ahora Creo yo A ver Sí Vale Pues nada Nos ha venido Relativamente bien Que Que entre En locura Voy a tirar esto Las llaves Ya en realidad Todo lo puedo tirar ¿No? Voy a llevar esto Por llevármelo Y esto por llevármelo También Ya me voy a ir Voy a descansar Y ya está Y lo dejo Seguir por la aventura Vale Vamos a dormir De hecho Espérate Con este tenía cosas Para quitar estrés ¿Verdad? Esto por ejemplo Puede venir bien Vale Venga Vamos a dormir Uh Casi le voy a finalizar La aventura Ah Joder Esto Que no encontraba La hoguera Vale Vamos a hacer Este tenía algo Reduce la emboscada Nostro Vale Voy a hacer primero esto Lo que hemos visto De Esto Todos los otros aumentan El esto Vale Voy a hacer ahora Esto también es bueno Porque también le quita El estrés Porque él es religioso Y esto también De hecho Grupo reduce el esfuerzo En 15 Voy a hacer esto Para que no nos Tengamos emboscadas Nocturnas Voy a hacer ahora Voy a hacer ahora Es que esto Esto es tontería Que lo haga ¿No? O sea Porque Quiero decir Los otros no tienen Prácticamente nada De estrés Esto es demasiado Caro Quizás ¿No? Tendría que hacer Yo creo que lo mejor En realidad Es hacer cosas de estas En 15 No tengo con nadie ¿No? No Esta tenía también algo Vale Podemos aumentar El esfuerzo Pero también podemos Reducir Voy a hacer esto Vale Hemos reducido La fuerza En todos Bien Y seguimos teniendo 5 puntos 5 puntos Podemos hacer entonces Esto Y podemos hacer Algo de esto Es lo mismo En realidad Que hacerle esto Si Pues nada Hacemos esto Y vamos a probar Yo creo que esto No le ha Un momento No tenía un punto más Ah Pensaba que esto Pensaba que esto Varia un punto No sé por qué Vale Pues ya está Se acabó Bueno pues Fijaos Que de 100 Hemos bajado A 15 de estrés O sea que ni tan mal De hecho no sé Incluso si Dejarlo así Si por el 15 de estrés Es lo que se ocurre En una semana En realidad O sea me voy Ah no Claro Pero para quitarle Si para quitarle La afición Tengo que Tengo igualmente Que meterlo A descansar Claro Si no creo que no se le quita O si cuando llega A cero Se le quita la afición No lo sé Lo puedo meter Básicamente no me importa Demonomanía Natural Miedo a los Eldritch Hemofilia Vale Si voy a meterle este A quitar cosillas O sea A que A reducirle El estrés El premio El abrotador Claro Pero también es lo que Dije la otra vez No tiene mucho Sentido Que vaya a un combate Que además Bastante complicado Que vamos a acabar Con mucho estrés Y con posibilidad De que muera Algún personaje Para un objeto Como este Que tampoco Me parece gran cosa Sinceramente No suelo ir yo Con la luz baja Me va a dar 7% de crítico Y 15% de esfuerzo Me parece bastante malo Sinceramente Vale Pues nada Esperate Ha aumentado la plaga Está en alta ya Vale La plaga está en alta Entonces a partir de ahora Se supone que puede empezar A salirnos gente Con la invitación ¿No? Creo yo O también nos puede salir antes No lo sé Voy a quitar los valorios Vale Voy a meter a este A rezar ¿No? Para que se le quite eso Tenía también que meter aquí Alguno a quitar Miedo a los Eldritch Sí Vamos a quitarte a ti Después de que te quitamos La enfermedad era la que tienes Por cierto Hemofilia Vamos a quitarte de miedo A los Eldritch Después ya te quitamos El otro Daniel está bien No, sí Y vamos a meter también A Al espectro Bueno Bueno, sí Voy a meterlo ya Da igual Voy a quitarle fuego Amigo Que es lo que le queda Vamos a ver también Lo que tenemos por aquí No tenemos nada interesante Y por aquí Mira Tenemos un mercenario Espectro Pero ya el espectro Lo probaremos En las misiones normales Supongo Y algo aquí En el carro nómada Nada Por cierto Me salieron aquí cosas Nivel excepcional Nivel excepcional Es el este ¿No? ¿Este? Sí No, muy excepcional Nos salieron cosas De este nivel Que yo decía yo Que no había salido nunca En hace una o dos semanas Pero vamos Tampoco era nada interesante Sinceramente Pero sí que pueden salir Cosas de ese nivel ¿Vale? Ya decía yo Que me extrañaba Que en todo este tiempo No hubiera salido nada Excepcional Y sí Sí que pueden salir Vale Pues Creo que esto es todo ¿No? Ya hemos metido a la gente A quitar el estrés Para quitarle eso Esto es quitar la enfermedad A la semana siguiente A la doctora Sosa Vamos a quitar a esta gente De aquí Y nada gente Pues Vamos a asegurarnos Aquí no Aquí Y no Sí Asegurarnos Que ya tenemos Todo esto hecho Todos los bosses ¿Vale? Correcto Solamente nos faltan Las cuatro Misiones de la mazmorra oscura Y la condesa Básicamente para acabar Lo que son los objetivos Principales del juego Ya digo que también Seguiré avanzando Con el tema de la halconera Haré también alguna Que otra vez La alquería Aunque no voy a farmear Los diez recuerdos Para el molino Aunque me parece Un distrito muy bueno Pero ya comenté Que me parece que era excesivo Tener que farmear tanto Para hacer ese distrito Pero bueno Que nada Lo dicho gente Voy a dejar el vídeo por aquí Ya hemos acabado con el último boss La tripulación Anegada o ahogada Me ha metido más estrés De lo que esperaba La verdad es que Pensaba que iba a ser más sencillo Pero creo que también hemos tenido Un poco más de mala suerte Con el tema del posicionamiento O que no lo había pensado Tan bien Para este boss El tema del posicionamiento Con la embestida de más Me he quedado alguna otra vez Con el cruzado Sin poder atacar Y ya digo Creo que lo suyo Es de haberme dado cuenta Antes de haber dejado A la salda tumba En la tercera posición Y no moverla de ahí Desde entonces Creo que nos ha ido mejor Desde que hemos hecho eso Y de eso lo dicho Muchísimas gracias Por haber estado aquí Y que espero veros En próximos episodios De este Darkest Daño Hasta luego gente